1.500 agentes de la Municipalidad de Lima brindarán seguridad a los miles de fieles que visiten las iglesias durante esta Semana Santa. Tenemos las ambulancias de la Solidaridad que van a estar acompañando en la parte delantera y en la parte posterior. Asimismo van a instalar un hospital móvil en la Plaza de Armas con la finalidad de atender cualquier emergencia médica que sufra alguno de los fieles. Las 170 cámaras de videovigilancia del municipio estarán alertas ante cualquier incidente, interconectadas con la Central 105 de la Policía Nacional. También se ha coordinado con el Cuerpo General de Bomberos, con la Policía Nacional, para que todos estos días festivos por Semana Santa se desarrollen de la mejor manera y ninguno de los fieles que nos visitan en el Cercado de Lima tengan algún inconveniente. En el marco del Plan Especial de Seguridad por Semana Santa, la Subgerencia de Defensa Civil evaluó el estado estructural de las iglesias del centro de la capital. Hemos ingresado a 31 iglesias entre el mes de febrero y marzo. Les hemos dado las observaciones en el caso de 10 de ellas que se han encontrado con riesgos inminentes a la vista, como cables mellizos, falta de equipos de seguridad, sus estructuras en algunos casos debilitados, como es el caso de la Iglesia Santana, que no va a poder abrir. Ahí tienen muchos fieles alrededor de Barrios Altos y que de alguna manera van a tener que restringir su ingreso a esa iglesia. Solo los templos Santa Ana de Barrios Altos y el Panteón de los Próceres del Parque Universitario no podrán atender por no haberse levantado las observaciones hechas durante la evaluación.